Bienvenidos a una nueva emisión de NST Noticias. En el 2020 nuestra mejor noticia es Boyacá. Y hoy los saludamos desde la emblemática Plaza de Bolívar de la ciudad de Tunja que se encuentra en toque de queda permanente para menores de edad y que irá hasta el próximo 2 de noviembre a las 5 de la mañana durante este puente festivo de Halloween. Para el caso de los 123 municipios del departamento estamos en toque de queda durante esos días festivos pero de 7 de la noche a 5 de la mañana. Y comenzamos con nuestra primera plana esta vez con noticias que se originan en la Corporación Autónoma Corpo Boyacá que ha diseñado una novedosa cartilla denominada Comunidades, Bosques y Aves. Esto con el ánimo de invitar a la comunidad para que haga parte del proceso de preservación de aves. Son más de 900 especies que los niños podrán directamente tener en contacto para colorear y diseñar de manera muy original. Este sábado 31 de octubre Corpo Boyacá realizó el lanzamiento de la cartilla Comunidad, Bosques y Aves. Según funcionarios de la corporación la cartilla trae ilustraciones, fotos de aves con sus respectivas descripciones para que quienes habitan el campo y la ciudad logren reconocer e identificar de qué especie se trata. La intención de esta cartilla para colorear es llegar a toda la comunidad en general, llegar desde niños que son el objeto principal a quien va dirigida la cartilla pero también a los adultos que pueden divertirse coloreando. Entonces esta cartilla quiere llegar a colegios, a reservas naturales, a procesos comunitarios, a niños o a jóvenes adultos que ya no estén en el colegio y a toda la comunidad para que interactúen y vayan conociendo las aves de su territorio. La cartilla está dividida en capítulos que muestran las zonas boyacenses y qué especies habitan en estos lugares, así como las amenazas que ponen en peligro su hábitat. Quisimos recopilar toda esta información para contársela a las personas y que puedan entender también cosas de su territorio y de las especies, porque pues también hacemos como contamos un poco de estas zonas importantes para la conservación, por lo menos el parque natural regional La Serranía del Peligro, contamos cuál es su extensión, por qué es importante y las especies asociadas a toda esa zona. Pero como nació o se gestó esta cartilla, el director de Corpo Boyacá se refirió al tema. Cuando llegamos a la corporación nos trazamos un reto fundamental y era ser capaz de entablar puentes entre la naturaleza y la especie humana. Y una de las estrategias que consideramos fundamentales era la necesidad de comprender el rol de los ecosistemas, el rol de las especies, fauna, flora, insectos, mamíferos, aves y todas aquellas especies que indudablemente acompañan nuestra biodiversidad en el departamento de Boyacá. El director de Corpo Boyacá profesó su pasión por las aves y los ecosistemas y precisamente esta pasión lo llevó a plantearse la idea de crear una cartilla que luego fuese entregada a los habitantes para que ellos conozcan el nombre de las aves, por qué se llamaron así, entre otros detalles. Las aves son dispersoras de semillas, los mayores sembradores de árboles, las aves son polinizadores, los colibríes, las aves hacen control de plagas, se comen todos los insectos en la mañana, las aves además tienen aportes económicos hoy desde las estrategias de habiturismo. Enorme reto tenemos y es comprender ese rol. Germán Amaya señaló que la cartilla para aves busca generar conocimiento a partir de colorear los dibujos y aprovechar el confinamiento para generar aprendizaje. En el marco de la pandemia, los primeros meses de marzo a junio, julio, totalmente encerrados pudimos ver cómo estábamos ávidos de naturaleza y cómo estábamos nosotros necesitando conectarnos con la naturaleza y de allí pues indudablemente vimos una enorme oportunidad desde la estética, desde la plástica, desde otras inteligencias múltiples que acompañan hoy la cartilla. La cartilla permite conocer geografía, permite conocer ecología, permite conocer el rol de las aves, permite entender su valoración ecosistémica desde la ciencia, digamos desde la rama de la biología que las valora, pero además tiene un componente estético, tiene un componente artístico porque emplea fotografías de maravillosos fotógrafos, pero además el uso de los colores insta a la creatividad de los niños, de los adultos, de los adolescentes. Pero todo trabajo debe pasar por un proceso de calidad y qué mejor que los niños son quienes pondrán a prueba este valioso aporte de Corpo Boyacá, la gobernación de Boyacá y la empresa privada. A mí me gusta colorear porque uno puede conocer más aves y respetar a los animales. A mí me gustaría tener una cartilla para aves y porque me gustaría identificar las aves por sus colores e intentar que queden lo más lindos posible. Germán Amaya resaltó que la cartilla es el resultado de todo un trabajo multidisciplinario en el que se involucraron geógrafos, ecólogos, correctores de estilo, biólogos, fotógrafos, dibujantes, entre otros, que hicieron parte de la creación del contenido. Serán, en principio, impresas 20.000 cartillas. Una importantísima invitación que nos hace a esta hora Corpo Boyacá para que todos hagamos parte de ese proceso de preservación y de amor hacia nuestro medio ambiente y hacia nuestras aves. Y de otra parte les contamos que la Contraloría investiga a varias alcaldías del departamento de Boyacá que habrían tenido sobrecostos y algunas irregularidades en los contratos durante esta pandemia. La Contraloría de Boyacá le ha puesto la lupa a varios contratos que algunas alcaldías han realizado durante la pandemia por COVID-19. Ya hay investigaciones de responsabilidad fiscal por presuntos sobrecostos. De los que adelantamos nosotros acá procesos de responsabilidad fiscal con ocasión a la contratación COVID-19 te puedo hablar de Aquitania, Socotá, Cobarachía, Miraflores, Socha, Puerto Boyacá, Villa de Leiva y Tipacoque. Estos inicialmente son los que ya están con proceso de responsabilidad fiscal por haberse determinado un posible sobrecosto en la contratación. La Contralora de Boyacá indicó que hay algunas cuentas que no cuadran en los municipios que investigan. El municipio de Aquitania el posible sobrecosto es de 1.396.637, Socotá 15.126.000 pesos, Cobarachía 3.262.143, Miraflores 3.362.143, Puerto Boyacá que es el más significativo, es una cita que me llamaba bastante la atención, 93.548.331, Villa de Leiva 7.800.000 y Tipacoque 26.237.390. La funcionaria explicó que también adelantan indagaciones preliminares en otras alcaldías, además de la gobernación de Boyacá. También tenemos uno de la gobernación de Boyacá, acá nos llama la atención del departamento de Boyacá, un contrato por valor de 245.174.195 pesos, es el contrato 14.83 del año 2020, adquisición de equipos, insumos y reactivos para la implementación de detección por biología molecular para la detección de COVID-19 en el departamento grupo 1. La funcionaria indicó que las alcaldías, hospitales o entidades públicas que sean halladas responsables de sobrecostos serán sancionadas económicamente y deben resarcir los dineros, invitó a los ciudadanos a denunciar las anomalías. Y es muy grave la situación que viven centenares de familias productoras de papa en el departamento de Boyacá, todo por cuenta de los sobrecostos y la falta de mercado para sus productos. Jamás se había visto en la historia que los productores y comerciantes tuvieran que salir a las carreteras para poder vender allí sus productos. Pero este es ahora uno de los panoramas más comunes en las carreteras de nuestra región. Agitando banderas rojas y levantando las manos para invitar a usuarios viales que compren papa, es el panorama que se observa con los pequeños y medianos papicultores que se ubican a lo largo del trayecto de la doble calzada entre Tunja y Villapinzón. Uno de estos agricultores es Alirio Cuervo de 40 años, padre de tres hijos y a cargo de su esposa y sus padres de familia, por quienes responde económicamente. En este momento tengo 50 cargas sembradas y me está yendo mal, mal, mal. ¿Por qué? 50 cargas, ¿por qué? Le invierte a uno una carga, le están invirtiendo 2 millones de pesos. Va a sacarla de la carga, le salen por ahí 10, 15 carguitas y venderla 15 mil pesos, pues no es justificable. Los agricultores insisten en el abandono del gobierno nacional. A los congresistas boyacenses, pues que vuelvan a mirar al campo. Miren, nosotros somos los que estamos alimentando a la gente de la ciudad, gente de Bogotá, grandes congresistas que solo van a dormir al Congreso y varios que van a dormir y varios que no van, mientras que nosotros estamos alimentando a la gente de la ciudad y desafortunadamente el pobre campesino es el que estamos llevando del bulto en estos momentos. Así como a Lirio Cuervo, los agricultores piden a los usuarios viales el apoyo en estos tiempos de crisis. Miremos aquí al campesino, démosle una manito en estos momentos, que no solo la gente de la ciudad necesita comer, nosotros del campo tenemos nuestra familia, nuestros hijos, nuestro hogar. Agricultores consultados por NST Noticias indicaron que la promesa de ayudas con los 30 mil millones de pesos prometidos por el gobierno nacional para el sector papero no llegarían a sus manos. Sin embargo, no pierden la fe y la esperanza en que los ciudadanos les tiendan la mano en estos tiempos de crisis económica. Hacemos una pausa para comerciales y ya volvemos con más NST Noticias. Con Veolia hacemos equipo. Desde el primer día de esta emergencia hemos estado comprometidos contigo a través de la prestación de nuestros servicios esenciales, que continúan gracias a tu pago oportuno. Cuenta con nosotros, que en Veolia contamos contigo. Cada sábado más oportunidades de ganar porque pagamos el mayor en cualquier serie y un total de 24 mil millones en premios. Compra ya tu lotería de Boyacá. Y si ustedes por tradición acostumbran a entregar dulces durante la noche de Halloween o este fin de semana a los niños, pues para el caso de la ciudad de Tunja es mejor que se abstenga porque puede ser multado. Esto luego de que el alcalde de la ciudad, Luis Alejandro Funime, prohibiera la entrega de estos elementos a los menores, que permanecen, como les decía al comienzo de nuestra misión, en toque de queda permanente hasta el próximo 2 de noviembre. La pandemia por COVID-19 ha provocado todo un cambio en las celebraciones tradicionales familiares y sociales. Halloween tendrá sus restricciones, en las que hasta reunirse para festejar la fecha podrá conllevar duras sanciones. Prohíbe también las reuniones, bien sea en los sitios privados o públicos. Recordemos que este es un tema de salud pública, es un tema en el cual no podemos bajar la guardia. No van a estar permitidas ninguna reunión, ni en las casas, ni en los conjuntos residenciales. El entregar dulces estaría visto como un acto de posible propagación del coronavirus. No está permitido que los niños estén por ahí pidiendo dulces. Entonces, recordemos que el simple hecho de que si, por ejemplo, yo tengo COVID y cojo un dulce y se lo paso a un niño, es transmitir el contagio del virus. Y por eso lo que buscamos es siempre salvaguardar la salud pública de los tunjanos. Podemos sacrificar un Halloween, pero recuperar una vida nunca. Entre otras restricciones, habrá toque de queda en horas de la noche para los adultos, desde el 30 de octubre hasta el 1 de noviembre, mientras que para los menores de edad el toque de queda es de manera permanente. Se han establecido los horarios también en relación con las plazas de mercado, los centros comerciales, los grandes almacenes de cadena, para que se pueda funcionar, obviamente, en el marco de la reactivación económica, pero evitando que haya contacto con las personas. ¿Pero habrá ley seca en el Halloween? Hasta el momento no se ha tomado esa determinación por parte de la administración municipal, pero recuerden que este es un tema dinámico que día a día requiere de nuestro análisis y para eso estamos revisando cualquier circunstancia que será conocer ante la ciudadanía. El funcionario recordó que el transporte urbano prestará su servicio de manera normal, teniendo en cuenta que cada ciudadano debe acatar los protocolos en sus desplazamientos para evitar contagios por coronavirus. Y de una historia de dulces pasamos a una historia bastante amarga, que vive una familia en el municipio de Boavita, todo por cuenta de la odisea que ha tenido que vivir con el sistema de salud en nuestro país. Por difíciles momentos atraviesa Lady Daniela Colmenares Colmenares, ya que en contados días nacerá su bebé, pero no tiene cobertura de salud de régimen subsidiado o contributivo, agravándose su situación por demás, ya que el nacimiento estaría programado por cesárea. Según el compañero sentimental de la mujer, Alexander Benavides Díaz, han pedido a la alcaldía de Boavita, Boyacá o autoridades de salud que la vinculen a un régimen de salud subsidiado, pero a la fecha habría sido imposible. Alexander narró que debido a la crisis económica en Venezuela, decidió hace tres años y medio retornar a su municipio natal de Boavita, esta vez con su esposa y dos menores de 10 y 6 años de edad. cree que habría discriminación por la nacionalidad de su esposa. Y aquí no han negado mucho, aparte de ella, que si, por lo menos un permiso de permanencia, ya porque ya tiene tres años aquí, como yo soy su esposo, y tengo mi papel y ella, y lo mío también, y también está a la luz, y sin embargo ni aquí no han podido ayudar. El alcalde y el personero le dijeron a ella que no podían ayudarlo para nada. El denunciante indicó que teme por la salud de su esposa y de su bebé, que nacerá pronto, debido a la falta de ayuda para vincularlos a salud. No es parte normal, ella es cesárea, entonces le pedimos una ayuda, una colaboración, por lo menos para lo de la cesárea. Eso es muy costoso, y ahorita no tengo un trabajo estable yo, para decir que yo lo puedo pagar y no pedirle nada, pero no, no es más político. Y no nos han negado eso, todo, ni siquiera para ponerlo en niños a la acción o algo así, no le han dado nada, no le han dado respuesta, no le han dado ayuda, nada. Gracias a una fundación que funciona en el municipio, Lady Daniela ha logrado hacerse algunos esporádicos controles de embarazo, pero su esposo no sabe a quién más acudir, ya que su hijo nacería el próximo 4 de noviembre, pide ayuda. NST Noticias intentó comunicarse telefónicamente con el alcalde o personero de Boavita para conocer qué acciones de ayuda podrían adelantar para esta familia colombo-venezolana, pero no hubo respuestas. Amigos de este hogar esperan que las autoridades departamentales se solidaricen. Y como todos los sectores económicos han pedido reapertura durante esta pandemia a las autoridades, pues una de ellas es la plaza de ferias en los diferentes municipios del departamento de Boyacá. Los mismos ganaderos y comerciantes han pedido que se evalúe esta posibilidad. La pandemia por COVID-19 ha llevado al cierre de las ferias ganaderas desde el mes de marzo pasado y ha provocado desde entonces millonarias pérdidas en el sector ganadero. Que hay una presión y que hay una solicitud de que se abran las ferias ganaderas, pero no tengo claros cuáles se van a abrir y cuáles son las condiciones. Según el directivo gremial, quienes han ganado con esta pandemia son las personas que comercializan las cabezas de ganado directamente en los lotes, pagando por debajo de los precios de las plazas de mercado y posteriormente venden la carne en los pequeños o medianos negocios sin las rebajas de rigor. Boyacá tiene alrededor de 1.200.000 bovinos. Si asumimos que el 40 o 50% de esos animales están en explotaciones donde sale ganado para venderlo, pues uno podría hablar que fácilmente en Boyacá en un año se pueden comercializar 200.000, 300.000 bovinos y si usted hace la cuenta del 10% menos que le están pagando a los productores, pues eso termina por ser una cantidad muy significativa de plata que están dejando de percibir los productores y que se está quedando más bien en los canales de comercialización que se aprovechan de este hecho. NST Noticias habló con el gerente de las plazas de mercado de Tunja para saber cuándo abrirán la plaza de ferias en la central de Abastos del Sur. Indicó que tras conocer las posibles reaperturas de las plazas de ferias, se ha dado a la tarea de hablar con el ICA frente al tema. En este momento estamos haciendo la solicitud de las licencias autosanitarias para el funcionamiento de la feria aquí en Tunja, pero pues estamos a la espera de que las autoridades nos den las pautas para poder hacer esa reapertura. Se conoció que la Secretaría de Agricultura de Boyacá indicó que la reapertura de las plazas de ferias es urgente, ya que las familias cultivadoras de papa, entre otros alimentos, actualmente atraviesan una crisis económica que los ha asumido en deudas, por lo que la única forma de recuperarse es con la venta de especies vacunas, equinas, caprinas, porcinas, entre otras. Hacemos nuevamente una pausa para comerciales y ya volvemos con ustedes. Con Veolia avanzamos juntos por nuestra ciudad, avanzamos juntos por nuestra gente y avanzamos juntos por nuestros servicios esenciales gracias al pago oportuno de tu factura. Cuenta con nosotros, que en Veolia contamos contigo. Cada sábado más oportunidades de ganar porque pagamos el mayor en cualquier serie y un total de veinticuatro mil millones en premios. Compra ya tu lotería de Boyacá. Y de ser la Casa Rosada pasó a ser la Casa del Terror. Es una casa ubicada en inmediaciones al antiguo terminal de transportes de la ciudad de Tunja que ahora se pide por parte de la comunidad que sea recuperada mediante una acción popular. La Casa Rosada, que en otra hora fue un pujante restaurante, hotel, entre otros negocios que allí funcionaron, actualmente es invadido por consumidores de vicio o como escondite de ladrones. Esta edificación está ubicada en inmediaciones del antiguo terminal de transportes de Tunja y con el pasar de los días se torna cada vez como un foco del miedo. Porque esta casa viene siendo utilizada por habitantes de calle y por bandas de microtráfico para la venta de todas esas alucinógenos acá en esta parte de la ciudad. Según el demandante, inició una acción popular contra los propietarios, quienes serían Yesid Lizarazo Martínez y presuntamente el ex senador Jorge Hernando Pedraza Gutiérrez para que inicien la restauración del bien inmueble o en su caso lo haga la alcaldía de Tunja. La acción popular se inició en el año 2017, correspondió su conocimiento al juzgado 13 administrativo oral del circuito de Tunja y no solamente pretende la intervención de la Casa Rosada, comúnmente conocida en la ciudad, sino de otras casas ubicadas en el centro histórico de Tunja que están en una situación de abandono evidente. Yesid Figueroa García explicó que el inmueble, por ser objeto y parte del centro histórico de Tunja, no se puede demoler, pero que se debe dar el encerramiento para evitar que delincuencia siga utilizando la Casa Rosada como su guarida. Y aparentemente los propietarios, el señor Yesid Martínez y otro propietario han adelantado el trámite de licencia, pero no han dado cumplimiento a las medidas cautelares que es garantizar el cerramiento del inmueble para evitar que ingresen personas de la calle, para evitar el ingreso de personas que vendan drogas a la juventud. Se conoció que los propietarios han buscado la licencia para poder realizar la remodelación de la Casa Rosada, pero los retrasos se darían en la Curaduría 1 de Tunja, así como en la demora en las autorizaciones del Ministerio de Cultura. Precisamente durante el cubrimiento de esta nota, varios jóvenes se enfrentaron en cercanías a este lugar por motivos de aparente atraco o de consumo de estupefacientes. Realizamos un recorrido dentro de este inmueble evidenciando su deterioro en pisos, paredes y techos, así como el notable desaseo dejado por consumidores de vicio y de paso la cantidad de basuras arrojadas en este lugar que propicien que sea llamada la Casa del Terror. En este sector, la Policía Metropolitana instaló un CAI móvil para evitar que la inseguridad aumente. ¿Y ustedes se han puesto a pensar que tanta atención necesita su salud mental durante estas épocas de pandemia? Pues son varias las entidades de salud que vienen trabajando para poder atender a los menores de edad y también a los más grandes de casa. Es una de las iniciativas que lidera la S. Santiago de Tunja. Con diferentes actividades lúdicas, funcionarios de la S. Santiago de Tunja vienen tomándose distintos barrios de estratos bajos para llevar alegría a los menores de edad y de paso combatir la depresión en las familias, producto del encierro y la crisis social por COVID-19. La idea es conocer también por el tema de la pandemia, cómo están las familias, cómo están los niños, el tema del colegio. Hemos identificado que el hecho de estar en la casa, de estar recibiendo sus clases de manera como la están recibiendo ahora y ese cambio de ambientes ha generado algún tipo de inconvenientes en las familias y precisamente eso es lo que ha querido el gobierno municipal apoyar a las familias con este grupo de personas. Nosotros tenemos intervención por psicología, trabajo social, incluso hay enfermería y lo que hacemos es la activación de unas líneas telefónicas para atender esos casos de la población. Precisamente para mejorar la salud mental en las familias, la funcionaria resaltó que echaron mano de los grupos culturales que implementan presentaciones de títeres, entre otros juegos para evitar la depresión. Destacó que también se activó la cultura y argumentó que las juntas de acción comunal son primordiales. Que nos continúen apoyando, que estén con nosotros. El plan de intervenciones colectivas es un plan que lidera la S. Santiago de Tunja, pero está apoyado totalmente por la alcaldía municipal. Pero para que este plan funcione necesitamos realmente que los líderes de las juntas y los líderes en todos los sectores nos apoyen. Pero, ¿qué piensan los padres de familia al respecto? Me parece algo divertido, algo educativo para ellos y que sobre todo mantienen el cuidado, ¿entiendes? Que usan su tapabocas, su gel antibacterial, pues me parece algo agradable para ellos y más en este momento que somos nuevos por aquí. Estas actividades hacen parte del plan de intervenciones colectivas y los centros de escucha, tan importantes hoy en día para contrarrestar y evitar la violencia intrafamiliar, además de los suicidios, que para este año han preocupado a las autoridades. Y es tiempo de dar paso a las regiones. NST Noticias. Compañeros televidentes, buenas noches. Los saludamos desde el norte del departamento de Boyacá. Les contamos que a través de una entrevista, el doctor Julio César Piñeros, director de la Empresa Social del Estado Hospital San Antonio de Soatá, empresa de segundo nivel que presta los servicios en las regiones de Norte y de Gutiérrez en el departamento, y también de García Rovira en Santander, nos realizó un balance de lo que ha sido su gestión hasta el momento en esta institución. Aquí está el siguiente informe. Allí ya logramos habilitar y poner en funcionamiento pleno nueve unidades de cuidado intensivo y dos unidades de cuidado intermedio. Declarar que ya teníamos seis unidades de cuidado intensivo funcionando y con un apoyo importante que se logró directamente hecho por esta gerencia del Ministerio de Salud, con el doctor Luis Fernando Correa, director nacional de emergencias y desastres y desde luego con el aval y el apoyo de nuestro ministro Fernando Ruiz, pues hemos tenido una dotación importante para poner en funcionamiento estas camas. Llegaron diez camas para cuidado intensivo, veinte camillas para dotación de urgencias, cirugía y parte de hospitalización. De igual manera pues conectamos con nueve ventiladores donados por el Ministerio de Salud, con sus monitores y equipos completos para poner en funcionamiento como un área de expansión, la unidad de cuidado intensivo del hospital San Antonio de Soata y dos unidades de cuidado intermedio. De igual manera pues el recurso humano está completo, parte con los profesionales que teníamos acá en el hospital San Antonio de Soata y adicional pues contratamos una anestesióloga que va a estar manejando exclusivamente pacientes COVID y pacientes de unidad de cuidado intensivo. Ella tiene su entrenamiento pertinente en cuidado intensivo y el apoyo de la Universidad Nacional por Telemedicina para hacer evaluación diaria de estos pacientes en el momento que sigamos a tener los hospitalizados. De igual manera pues el hospital ha hecho toda la logística y demás para tener todos los insumos y medicamentos necesarios para poder enfrentar esta pandemia, tanto en la unidad de cuidado intensivo como en el área de hospitalización de pacientes respiratorios. Entonces pienso que el balance es positivo, estamos listos para enfrentar cualquier situación de emergencia o de pacientes que se nos lleguen a complicar. Eso desde luego pues son unas muy buenas noticias desde el área de infraestructura y dotación de equipo médico. Además podemos manifestar que se ha hecho una recuperación importante de cartera. El hospital ha continuado facturando de una manera importante con todas las medidas y protocolos necesarios y hoy podemos decir que estamos al día en sueldos con nuestros funcionarios, tanto los funcionarios de planta como los funcionarios de contrato y los proveedores pues los tenemos prácticamente al día a agosto de este año, pagando una suma importante de deudas del año inmediatamente anterior cercana a 1.400 millones. Y esta es por ahora la información desde Suatá en el norte del departamento para NST Noticias, Luis Carlos Díaz. Y de esta manera llegamos al final de la presente emisión de NST Noticias, no sin antes reiterarles la invitación para que nos quedemos en casa, para que nos sigamos cuidando, para que sigamos acatando todas las medidas de bioseguridad que nos puedan llevar a salvar la vida. Recuerden que de lo que hagamos ahora depende que podamos volver a abrazar a nuestros seres queridos. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta entonces. ¡Gracias!